un parque de diversiones para abajo acá en este lado venden café, para comprar café, grabo para este lado está una starboard aquí está una starboard, ahí viene café de frío iba a comprar un café de frío, pero no me subo por acá, vamos por allá vamos para allá vamos buscando el parque acuático, mira aquí está bonito aquí está vista, miren que tiene para arriba estos son como si fueran puros cuernos de venado, es esa lámpara, pero no es como imitación, porque no creo que sea de cuernos de venado todo eso o quién sabe, pero no, se me hacen muy grandes tiene algunas fotos de aquí esta otra foto, esta de acá esa de ahí grandota, esta otra de acá de este lado y acá está el starboard, vamos a venir a comprar un café de aquí este lado vamos para acá, quién quiere investigar dónde está el parque acuático acuático allá adentro venden manzanas, voy a grabar allá adentro tiene muchos dulces aquí tiene venden manzanas con M&M's, con gomitas galletas galletas, todo esto hoy te voy a entrar allá adentro, primero voy a ir acá a grabar el parque que está acá en este lado aquí está la maquinita voy a ir allá abajo también, ok acá está una vista en este lado a ver hay albercas para los niños y todo, vamos para este lado aquí está otra vista de este lado, miren yo les voy a grabar de todo amigos un poco de todo está bien bonito aquí este lugar por acá podemos pasar miren aquí está una para que caminen por arriba si ven estos palos aquí hay unas personas que siguen caminando ahí ya pensaban que era como de adorno pensé que era como de adorno, pero no si es para que caminen por todo esto se cobran no, se cobran no, se cobran se cobran ahora vamos a investigar este si, mira si, hay base de fonds base de fonds no, este no va a hacer base de fonds este no va a hacer base de fonds ahora vamos a investigar cuánto cobran amigos aquí aquí tienen los de estos arneses todos para amarrarlos y de todos estos aquí te amarran con esa cosa ahí y caminas por arriba me preguntamos si cobran no, yo sé que cobran mira no, yo sé que cobran no, yo sé que cobran o sea, no hay que vender es como una barra es como una barra, no? ya aquí está una barra, miren venden aguas, papas, margaritas Spook Group dice, se llama déjame, déjame, estamos para este lado que hay hoy están, hay más albercas en allá abajo no sé si hay más albercas, ahí está un tobogán bien grande está bien grande el parque aquí, todo está allá déjame, tengo por este otro lado está como un tipo jacuzzi esta es una marca para adultos aquí está la de los niños de este lado, miren este de acá donde están los topos, ahí abajo esta es para los niños, la que está ahí nada más que ahora está un poco frío amigos, cuando andan aquí aquí es de la barra donde venden tequila y todo eso esta barra, todo está bien bonito aquí todo hasta allá está bien alto aquí, miren amigos, está bien bonito esto es para hacer deporte aquí para los niños niños y adultos todo esto aquí para que los niños salten y vienen brincando ahí todo hasta allá es para los niños ¿de qué lado? donde andaba la señora arriba caminando es para los adultos ahí de qué lado todo esto es para los niños acá acá ¿verdad? me grabé en la esquina pero afuera sí, asómate en la esquina pero tienes que ir por abajo ¿eh? tienes que ir por abajo para las albercas vamos para abajo ¿qué más? para grabar yo venía por allá, Irene, por allá ahora vengan por acá, por este otro lado aquí todo esto es para los niños todo este juego enorme miren hasta arriba todo está arriba, hasta arriba, 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 arriba arriba es ribototota están algunos niños por ahí jugando voy a bajar por aquí, miren por estas hermosas escaleras aquí hay que son vestidores para las mujeres para que se cambien de ropa y eso y vamos para este lado voy a ir acá al área de los videojuegos para grabarles poquito ¿qué? están pasando las escaleras amigos por aquí ¿por dónde? aquí no veo, no ven encandilados amigos veanme, va para este lado no ven encandilados de este lado de este lado creo que aquí es donde compras los no sé ni que compras pero me imagino que es donde cambias los cupones o algo cuando juegas aquí los juegos estos hay bastantes de estos videojuegos aquí en todo esto aquí esta es de... para jugar basquetbol aquí no sé de qué sea también son como pelotas o aquí están las pelotas miren las abiertas allá tienes que atinarla allá es como una taza del baño miren ahí están las instrucciones como ventanas ya según ya las que vayan cayendo te van dando un premio ok este es donde quedó la bolita este de aquí se llama donde quedó la bolita ¿se acuerdan de los vasos y eso? vean todos los vasos miren así está el juego estas son de monedas tiene que echarle monedas y que las vaya puchando estos juegos mira bien aquí el lugar eh esta muy grande hay mucha variedad hay mucha diversión aquí es de los Sangre Virgeles de las moneditas hay tres máquinas disponibles una, dos, tres y acá pues acá es una salida amigos allá es una salida para allá un parqueadero, una salida aquí compras oh se me dice que compras una tarjeta y le pones dinero y esa misma tarjeta la usas para jugar aquí en los videojuegos y aquí te dan los premios los tickets que vas a sacar que sean aquí un dulce una paleta o unas cositas pequeñitas ese no se que sea me parece un videojuego no se un control no se que sea aquí está este otro se llama zombie zombie snatcher aquí está una de peluches miren hay puros peluches de esta máquina no puro peluches pequeños no puro de paun patrón aquí ya tu le echas y juegas la que más te guste Acá arriba está lo que les decía, era que iba a ir para caminar por arriba. Camina solo por arriba, pero no sé cuánto cobren. No sé cuánto cobren por andar arriba caminando. Aquí está esta cosa, miren. Le pegas con el martillo este. Aquí. Le pegas, y ya depende de qué tal recio le pegues con esta cosa. Depende de qué tal fuerte le pegue ya. Estaba marcando qué tan recio le pegaste. La puntuación, es dónde llega. Era hasta el número 100, no, el número 1000. Hasta arriba, miren. A ver si lo pegas hasta arriba, pues ya te ganaste un premio, el premio mayor. Aquí está esta que tiene un PlayStation 5, miren. Eso no sé, tienes que trozar el hilo. Allá está una navaja en el fondo. Aquí hay una navaja lotrosa. Y te ganas este PlayStation 5. Ahí están todos los que han ganado, miren. En la pared de las fotos. Todas las personas que se han ganado este PlayStation 5. Hay algunos acá, más que déjenme por este lado. Ahí están todos los que se han ganado, miren. El PlayStation 5. Ahí dice de cat. Que lo cortes y te ganas el PlayStation 5, ese que está ahí. Este es un rollo de puros tickets, amigos. Un puro rollito de puros tickets. Ahí de 100, de 20, 50, 200, 300, 400, 500. Esta máquina, miren. Unas máquinas muy coloridas, muy bonitas, miren. Unas máquinas muy bonitas. Aquí están unos de... Parecen animales, parecen piñas, parecen fresas, parecen de todo, no sé qué sea. Esta de aquí. Una máquina de peluches. Están unos carros. Unos carros de carreras ahí. Escoges el naranjao o el color verde. El que te guste más. Esta es una pantalla gigante. Está bien grande la pantalla, miren. Para que juegas carreras con tus amigos. Está bonito. Y aquí estoy viendo que hay unos peluches gigantes, amigos, miren. Se vieron las pinzas ahí. Las tenazas para sacar los peluches. Ahí están los peluches, miren. Están peluches gigantes aquí. ¿Qué sabes si se pueden agarrar? Porque ves, están bien pesados. Y las pinzas no los sueltan, los dejan caer. Miren. Estos peluches gigantes. Aquí está la máquina. Déjame ir más para atrás. Miren. Así se llama el gigante, miren. El gigante, la máquina gigante. Y acá está uno también de básquetbol. Aquí es donde cambian todos los premios de este lado. Nada más que yo te agregué un poquito de este lado. Aquí es para que cambien los tickets que va sacando. Aquí los cambian. Aquí hay cositas. Hay peluches. Unas cositas así. En el fondo hay más. Más cosas allá. Aquí ya depende de los tickets que hayas sacado. Y depende de los suman. Ya depende de los puntos que hayas agarrado. Este es el premio que te dan. Déjale, sigo por este lado. Este de aquí. No sé cómo se juegue. Y pernova se llama. Y pernova. Pero no sé cómo se juegue, amigos. Aquí está uno de un dado. Es de Monópolis, se llama. Aquí está este otro, miren. Está un control nada más. Estos de aquí son como pelotitas. Son pelotas. Vean qué tienen allá arriba. Hay de mil puntos. Dos mil. Cuatro mil. Cinco mil. Diez mil. Los de arriba en la esquina son de diez mil. Los de abajo tienen menos cantidad. Y de abajo. Hay uno, dos, hay cuatro, cinco. Hay cinco diferentes. No, ¿cuál es diferente? Todos son iguales. No, es que pidieron cinco. Es para que no. Que no se estén peleando, ¿verdad? Y esto de aquí. Oh, le pegas a la pelotita esa. Con esto le das para atrás, así. Y la avienta para allá. Yo creo que ya depende de donde hasta donde llegue. Dejáles a esta bola aquí. Y esa cosita. Se pega a la pelota roja. Y la avienta para allá enfrente. Que depende de donde caiga. Es lo que te van a dar de. De ticket. ¿Qué será? No sé, aquí hay unas bocinas aquí. Creo que es como para pichar. Como de béisbol, algo así. Willy Crash. Está siendo Willy Crash, pero no sé, no sé de qué. Cómo se juegue. Está bonito aquí este lugar, amigos. Muy colorido, muy bonito. Espero les guste este video, amigos. Está uno de los Minions. Aquí está otro de otra máquina gigante, pero son pelototas, amigos. Miren. Son unas pelototas. Es igual como el de los peluches, pero son pelotas, amigos. Aquí está otro, miren. Aquí está otro, miren. Miljuk. No sé qué cosa sea, miren. Es como si fuera un pequeño circo, miren. Las carpitas ahí. Este, no sé de qué sea. Dice que son como de payasos. Son unos payasos allá, en el fondo. Este es de una pelota también. Digo, este tienes que atinarle a los... Esta pelota que está aquí, tiene que caer en esos hoyos de ahí. Una pelota de estas. Es que tiene ahí en esos hoyos. Y aquí está una del Wilse, miren. Son puros bolsitos de aquí. Tienen figuritas de plástico, dulce, chocolates, paletas. De todo. De todo un poco, amigos, aquí. Y acá están los de pelota. Hasta me pasé las de acá, amigos, miren. Me brinqué estas de aquí, amigos. Esta otra maquinita de peluches, miren. Son como pedazos de queso. No, pedazos de pastel, amigos. Son pedacitos de pastel. Miren, miren. Estas son pelotitas. Estas son unas paletas gigantes, amigos. No sé si son paletas de verdad o no. Pero ahí están, miren. Son paletas gigantes. Tengo un video donde hice que fui a una dulcería. Y había unas así. Creo que son de verdad, amigos, también. Y había unas paletas de este tamaño, amigos. Estas son como unos 3 kilos. Paletas gigantes, amigos. Aquí está otra de peluches. Pero no sé qué animalito sea. Una de peluches que está aquí, miren. Son 1, 2, 3, 4 máquinas aquí juntas de. Para sacar aquí cositas. Todo está allá, miren. Está bien bonito aquí. Para venirse a divertir. Y arriba, como les digo, arriba es para caminar. ¿Tienes pensaba que nomás era de adorno arriba? No, si es para caminar arriba. Te amarran. Y anda uno... Como un instructor contigo. Te amarra para que no te caigan. No, no voy a sacar aquí arriba de las máquinas, ¿ah? Arriba de los niños, aquí arriba. Aquí hay más máquinas más pequeñas como para los niños. Tienen la palanca, está bien bajita. Casi la palanca está en el piso, amigos. Entonces, miren, esto es para los niños, esta. Es máquinas para los niños, amigos, aquí. Estas de... Parece como... Oh, son lamas. Son de esas lamas, miren. Le quitan la lana. Que parece una vieja, pero no son. Déjalo, le aguanta por este otro lado. Oh, esta cosa es como un trencito, miren. Así está. Por razón, yo dije, esto es como para los niños. Sí. Esto es para los niños, para los niños. En la palanca, acá está en el piso, miren. Como los carros que dicen palanca al piso, ¿ah? Palanca al piso, porque acá está en el piso la palanca, miren. Estos son peluches. Pero está apagada, a lo mejor no sirve. Estos son venaditos. Estos venaditos. Estos de aquí son como sándwiches de... Estos sándwiches de helado, de nieve. Estas son unas bolas. Adentro traen algo, algo como... Como sorprise, como una sorpresa, miren. Ahí está una de... Aló, esta máquina. Y aquí está esta de... Se llama... No sé qué chicken, no sé de qué gallina. Es una gallina, pero no sé qué clase de gallina, miren. Miren. Nomás acá dice chicken. Y así dejen que me voy más para acá, para grabarles bien así. Y esta de aquí está, ya se los mostré. En la de los perritos, dando vueltas. Aquí está otra, amigos, que también tienes que mocharle el hilo, pero es un changote, amigos, miren. Un chango gigante. Entonces ese chango está más grande que yo, amigos. Esta no sé ni qué sea. Esta es de patitos, miren. De patitos de plástico. Puros patitos de plástico. De colores. Están bonitos. Están bonitos los patitos. Esta no, que es... Oh, es un piano. Es un teclado gigante, miren. Tienes que tocar la melodía. Tienes que tocar la melodía. Ahí dice piano. Piano case. Estos son como, ¿qué serán? Llaveritos. Sí, son llaveritos, miren. Son llaveritos. Algunas cosas de Lego. Cartas de Pokémon. Se dan 5.000 tickets, miren. También tienen para... Se dan un premio de 5.000 tickets. Estas cartas de Pokémon. Aquí hay más motos. Estas de aquí. Oh, las de que no eran carros. Estas son motos. Son dos motos. Una roja y una verde. Las de que no eran dos carros. Las que firmé primero de que lado. Un de PC. Aquí que hay, amigos. Yo veo que se mueve esta cosa. Yo veo que se está moviendo. Oh, son bolsas de dulces. Esa cosa se levanta y escucha la bolsa. La venta para abajo. Acá hay acá el premio, miren. Acá hay el premio. Un premio mayor. Ahí están todos los dulces. Es lo que te puedes ganar. Vamos a seguirle, amigos. A ver. Vamos a seguirle. ¿De aquí que hay? No sé qué sea, amigos. Son cosas peludas. Son cosas peludas, amigos. Yo no sé qué son, miren. Son cosas peludas ahí. ¿Qué contienen adentro? Oh, ya sé qué son. Son trolls. Bueno, son cosas peludas. Ya los encontré. Son estos. Es una máquina de troll. Viene el troll escondido adentro. Esos plastiquitos que están ahí. Tienen adentro escondidos, amigos. Los trolls. En la película del troll. ¿Quién se acuerda de esa película? Yo se la he mirado. Es una máquina gigante, amigos. Pero son unas cosas muy grandes. Están grandotas, miren. Ahí están las pinzas. Ahí en el fondo de la esquina. Ahí en la esquina están las tenazas. Le agarras el premio que tú quieras agarrar. Veamos por este lado que hay aquí. Oigan, la ruleta de la suerte. Ya se me ocurre que miran como un programa de eso. Una serie, no sé qué hay. Y ganas hasta 20.000 en tickets. Ganas 20.000 en tickets, amigos. Vamos a seguir por este lado, a ver qué veo ahí. Es que hay unas viburas irpanas, amigos. No, no la he mirado. Pero es que no, ¿cómo iremos? Aquí están las armas, miren. Estas son las armas. Le disparas al dinosaurio, amigos. Ahí está el dinosaurio allá. Son las pistolas. Tiene dos. Una de qué lado, una de este lado. Ahí le disparas para matar a los dinosaurios. Ya depende de los que mates. Te van a dar los puntos que vayas ganando ahí. Los cambias ahí donde les dije. Ahí están los. Para cambiar los aquí. Vean, es que por este lado. Aquí no se ve. Aquí no es esta máquina. Vea qué se ve. Oh, también hace moneditas. Son de las que puchan las moneditas estas máquinas. Así llaman. Las que las cerrarán aquí, amigos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué las cerrarán? ¿Ese día se las grabé? ¿Las de básquetbol? Creo que sí, ¿no? ¿O no? Ya no me acuerdo. Yo no creo si se las grabé o no se las grabé. Déjame por este lado. Se me parece que... Aquí este otro lado. Estas tampoco las he grabado. Estas de aquí. Ya les digo, aquí tienen unas máquinas bien coloridas. Son muy bonitas las máquinas. Tienen buenos colores. Son de peluches. Se llama ticket. Ticket ring. Es de peluches. Se llama. A ver, esta cosa yo una vez la jugué. Pero nada, no la tino. Tienes que atinarle ahí. Tienes que se ve exacto para meter ahí esa cosa en la llave. Y ganarte el premio que esté ahí. Pues ya, si se ve exacto. Porque poquito que le suelte ya... Ya fallaste, ¿verdad? ¿Qué damos, amigos? Esta no sé de qué es. Es como una ruleta también. Pero no sé cómo se juegue. Dice pop. Pop the lock. No sé ni cómo juegue. Ya le pasé por aquí. Sí, ya le pasé por todo esto. ¿Qué, amigos? Sí. Sí, también se la grabé. Esta de las pelotas creo que no. A ver. No puros huevitos sueltos. Puros huevitos de colores. También tiene un Nintendo Switch, amigos. Pero no sé cómo lo hacen para ganarse. No sé. Oh, me imagino que el Nintendo Switch, el premio. Va a estar adentro de un huevito de estos. Pero para saber cuál es. Es el premio del Nintendo Switch. Va a estar adentro de ese huevito. Pero por patinarle, amigos. No va a estar fácil sacártelo. Y luego si pusieron el premio. A ver abajo, amigos. Del huevito escurido hasta el fondo. El último. No, pues va a estar en China. Como les dijeron, es una aguja en un. Es va a ser una aguja en un. En una. ¿Cómo dicen? En pajar o algo así. Este ya lo grabé también allá. Y acá, allá, allá. Y todo lo de arriba también. Creo que sí. Todo lo de arriba aquí para caminar. Y para hacer deporte extremo, amigos. Y, amigos. Nomás, si cae alguien de arriba, amigos. Nos cae encima. No caer en esa verga. No caer en esa verga. El caidazo que se van a dar aquí. Miren. Todo hasta arriba. A ver, acá hay una puerta misteriosa, amigos. Déjame ver. Ya. Es una puerta sospechosa. Acá, este lado. Vamos a ver qué hay. Ya. Ya. Aquí hay salida para salir a las albercas, amigos. Allá. Allá de que no salas a las albercas. Para aquel lado. Ok, amigos. Yo pienso que aquí les voy a dejar este video, amigos. Les voy a dejar este video aquí. A ver, al rato a ver a dónde les grabamos. Un saludo para todos. A mis suscriptores, amigos. Si se han suscrito a mi canal. Un saludo para todos los que. Donde quieran que estén. Donde quieran que estén. Yo les voy a grabar de todo, amigos. Ahora ando aquí. Y pues ahora les voy a grabar aquí. Dije. No, pues les voy a aprovechar para hacer un video. Para todos ustedes. Un saludo. Y gracias por hoy mis videos. De que andamos echándole ganas, amigos. Esta es de la máquina de la... Se llama... Es de los videojuegos. Esta es. Se llama Halo. Algo así. Ahí se llama la máquina. Halo. Ahí está el juego, miren. Así se juega. Estas son las armas. Y ahí les disparas ahí. Así. Que mira bien el juego, eh. Miren. Que mira entretenido. El juego Halo. Ok, amigos. Ahí está. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Tapio y fuera.